¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más a Futbolistas, el debate de Futbolistas hoy con Chantal. ¿Qué tal? Bienvenidos, iniciamos un debate más en Futbolistas. Chantal Reyes, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Guille, ¿qué tal? Encantado, bienvenido. Teníamos ya ganas de tenerte por aquí, la verdad que sí. Hoy con Chantal vamos a hablar un poquito del Barça femení, del Barça Lluís Cortés, que es, Chantal, vamos a empezar por ahí, más líder que nunca del campeonato de Iberdrola. Pues sí, tras el pinchazo del Atlético de Madrid contra el Betis, le saca ya tres puntos al Atlético de Madrid, que bueno, son solo tres puntos, pero es cierto que con el haberas y todo ganado, es una distancia considerable a este tramo de la temporada ya. La verdad que sí, la verdad que sí, que al Barça le van bien las cosas y sobre todo le van bien tanto fuera del campo como dentro, tanto fuera digo porque ya han llegado dos jugadoras importantes, Vicky Lozada estaba lesionada, también la holandesa Liki Martens que venía a estar lesionada desde el inicio de campaña y parece que ya las dos están muy disponibles para Lluís Cortés. Pues sí, más dudas para ese once de gala, ¿no? Porque al final son muchas jugadoras disponibles para el Barça, que si ya veíamos cómo se ha solucionado bien sin Martens y sin Vicky Lozada, ahora se encuentra con dos jugadoras más que tiene que meter en un once, que al final es limitado porque son 11 jugadoras por toda la plantilla que tiene el Barça, así que veremos a ver un poco hoy cómo encajamos a Vicky y a Martens en ese once de Lluís Cortés. Hay que decir eso, que vamos a analizar un poquito al Barça intentando ver si tienen hueco Vicky Lozada, la capitana del Barça y también Liki Martens, la estrella total del Barça antes de que llegara Caroline Graham Hansen, que está ocupando un poquito el cupo mediático del Barça femenino, pero hay que decir que el Barça si va líder es porque tiene mucho fondo de armario, tú decías que sin Vicky, sin Martens, el Barça ha demostrado una regularidad que antes se mostraba y al final una de las claves, las causas de que el Barça sea líder y sea un mejor equipo del año pasado es que tiene un gran repertorio, un gran fondo de armario. Claro, sobre todo en el centro del campo y en la parte de arriba, quizá en defensa está un pelín más flojo en ese sentido en cuanto a recambios, pero lo cierto es que, por ejemplo, el otro día cuando se lesionó Hansen vimos cómo salía Andrea Falcón, que sufría la perfección, aportó mucha verticalidad, velocidad, dio dos asistencias, entonces al final tú miras el banquillo del Barça y ves a jugadoras que podrían ser titulares. Entonces, Vicky Rosadas tuvo el banquillo, Lique Martens, Osoala, Falcón, al final es un recambio de garantía, o sea, un banquillo de garantía y eso demuestra un poco la solidez que está teniendo el Barça y cómo a pesar de faltar una jugadora tendrá otro igual o mejor. La verdad que sí, pasando un poquito en ese vídeo del centro de la defensa, de Mappi, de Pereira, también de Torrejón y Leila en las bandas, para mí una Leila que ha mejorado mucho al Barça en el lateral izquierdo y pasando también de la portería, de Sandra Paños que también ha caído lesionada, para el atajonar jugando en liga y demás, hay que decir que vamos a enfocar este análisis un poquito a la zona media alta del equipo, empezando por lo que está siendo habitual en este once de Luis Cortés y ahí alguien que está siendo muy habitual, revelación de esta temporada, que es Patrick Guijarro. Patrick Guijarro que le ha hecho mucho de menos el Barça la temporada pasada porque es una jugadora al final que te aporta mucho, tanto en ayudas defensivas como ofensivamente y al final es la jugadora que le faltaba al Barça, por ejemplo, en la final de la Champions, junto a Kira Hamrao y las dos muy potentes físicamente y lo cierto es que lo está poniendo complicado para, por ejemplo, hacer un hueco a Vicky, ¿no? Porque tienes a Patrick Guijarro que la hemos visto jugar incluso en doble pivote con Alexia Putellas contra el Atlético que creo que fue y no lo hizo nada mal, entonces es una jugadora que sabemos que es polivalente, juega en cualquier posición y te da algo que no te da a muchas jugadoras, entonces yo creo que Patrick sí que es pieza fundamental e imprescindible en el esquema del fútbol de Barcelona. Yo creo que se ha hecho con la actualidad, se ha hecho un hueco en el once de Lluís Cortés, inmercidamente como tú decías, sobre todo porque es esa jugadora que demula un poquito lo que hacía Kira Hamraoui el año pasado, aunque Kira era menos posicional porque perdía también la posición, se iba muy arriba ante la superioridad del Barça en muchos equipos, Patrick Guijarro es la que une un poquito esa alternativa ofensiva con la defensiva. Totalmente, al final es que lo vemos siempre, quizá no está tan goleadora como otras veces porque al final hay mucha pólvora arriba, pero tanto ofensivamente como defensivamente aporta mucho equilibrio y yo creo que es fundamental para eso, para funcionar ese engranaje que une defensa con ataque. Aquí tenemos la primera gran diferencia en análisis, yo pienso que el Barça con la llegada de Martens y Vicky, Vicky no tiene hueco creo que en el centro del campo todavía titular, pero sí creo que Luz Cortés va a intentar una especie de 4-3-3 en diferentes alturas o para entenderlo más bien, más ilustrativo, 4-2-3-1 con Alesia Patri, por delante Jenny Hermoso y por delante Oshuala, tú lo ves un poquito diferente. Sí, yo creo que le funcionó bien el 4-2-3-1 contra Atlético como se vio y creo que es una alternativa que va a usar en partidos determinados, pero no creo que sea la tónica habitual, yo creo que va a tirar más por el 4-3-3 porque a Oshuala creo que la va a usar más como revulsiva, como se está viendo en los últimos partidos, porque ahora con la entrada de Martens, Hansen, Jenny, al final yo creo que Oshuala va a partir del banquillo salvo partidos puntuales y creo que es más habitual el 4-3-3 que el 2-3-1. Yo creo, y es lo que pienso, creo que puede funcionar, aunque puede ser también alternativa, hay que verlo, que Hasen por un lado, Martens por otro, Oshuala arriba, se le quedaría un buen plano a Jenny Hermoso para cubrir la zona por dentro, media punta, segunda delantera. Es la posición que le gusta, eso sí que lo sabemos, al final... Ya lo pidió en el Mundial a Jorge Vilda. Y ya lo comentamos antes de empezar la temporada, que habría que ver si el Barça adaptaba el esquema a Jenny Hermoso, pero lo cierto es que a pesar de a veces jugar con el 4-3-3, los goles los están marcados igualmente. Total. Entonces tampoco es una persona que se adapta fácil, vaya, pero es cierto que le gusta más el 2-3-1. Vamos a partir de un caso concreto, vamos a decir que Oshuala es revulsivo, que Jenny Hermoso juega como falsa punta de este Barça con Martens y con Hansen escorándole las bandas, vaya dos, también te digo para escorar a Jenny Hermoso. Vamos a partir de que en el centro del campo están Alexia, Patrick y una más. Tenemos a Kerajan Rawi, tenemos a Vicky, tenemos a Aitana, quizás es el tridente, dos se quedan muy fuera. Sí, no sé si tendremos en el centro del campo titulares indiscutibles, pero a mí me está gustando cómo funcionan Alexia con Patrick y con Aitana. A mí también me gusta mucho. Sobre todo porque Aitana aporta mucho esparpajo y yo creo que es que lee muy bien el juego. Mucha creatividad con balón. Es un poco como lo era Xavi Hernández, yo creo que sabe leer muy bien el juego y no lo puedes prescindir de ella porque se nota mucho su presencia. Yo creo que el Barça tiene una dualidad para partidos en los que es un poquito más superior y puede dominar a través del balón. Tiene a Aitana que es muy creativa, que da mucho fútbol y que es además muy vertical y llega mucho en segunda línea, en segunda jugada. Y después para partidos, por ejemplo, se me hace la idea que lo vimos juntos, el del Metropolitano, ese Atlético-Barça, Vicky fue fundamental. Por ese trabajo es vencido, por eso colocar al equipo y por la tráctica que Vicky tiene galones. Tiene saber estar, al final es la capitana, controla muy bien los tiempos del partido y sabe muy bien tener templanza para decidir en el momento adecuado qué hacer. Entonces, claro, depende del partido. O sea, contra un Atlético igual te prefieres garantizar la seguridad que te aporta Vicky. Y para Champions, sobre todo, lo que pienso. Sí, quizá porque Aitana será titular indiscutible seguro, pero quizá le falta todavía un poco más de tiempo para ello, ¿no? En partidos así como de Champions, igual Patri, Hanraui, Vicky son jugadoras más un poco seguras por eso mismo. Incluso en el tridente, las tres, prescindiendo de Alexia, lo cual me parece algo... Sí, a ver, es complicado prescindir de Alexia en este Barça, pero bueno. Bueno, incluso te decía, en el doble bigote, un doble bigote Patri, Vicky o Patri, que era Hanraui y por delante Alexia, haciendo esa media punta por detrás de Jenny Hermoso. Eso, con respuesta al centro del campo, más o menos decimos que la respuesta que Vicky por ahora no tiene hueco, aunque sí lo podría tener. Y yo creo que en ciertas fases de la temporada va a ser muy fundamental. Y además tendrá que ir cogiendo minutos, al final viene de lesión, muchos meses lesionada, es un poco hacerse con el equipo otra vez y con la rutina. A ver, a mí me gusta muchísimo Vicky, quien me siga lo puede asegurar. Y bueno, pues al final yo creo que Patri y Harro le han adelantado por la derecha, que no es una jugadora que tiene mucho futuro, la jugadora internacional con España, con Jorge Vilda. Pero vamos a hablar un poquito de Liki Martens, que ha llegado, ya no es la estrella de este Barça, ya que la última temporada fue un tanto irregular de Liki Martens. Mejoró cuando llegó Luis Cortés, eso sí, pero también un poco como el Barça en general. Empezó más flojo, más diluido. Y cuando llegó Luis Cortés, a pesar de la derrota contra el Sporting, se notó un cambio notable. Y a partir de ahí Martens empezó a recuperar su mejor versión. La pena fue la lesión, que le cortó un poco esa situación en la que estaba. En el Mundial tampoco hizo gran cosa, pero yo diría que sí tiene hueco, que conforme pasen los partidos va a ser titular. Claro, va a ser titular sacrificando a Mariona. Es la alternativa que veo para que Martens sea titular de sacrificar a Mariona, que Mariona está respondiendo muy bien. Aunque está jugando muy bien. Es que además es una jugadora muy trabajadora, a mí me encanta. Y ya no solo porque aporta a nivel goleador, que también marca goles, sino porque creo que va muy bien las ayudas. Y bueno, no sé, con Hansen en banda derecha y con Mariona en izquierda, creo que está funcionando la cosa bien. Pero claro, como dejas a una jugadora como Martens en el banquillo. Pues sí, hay que verlo, hay que verlo. Pero Jusco Ternes tiene muchas jugadoras, es más bueno que malo tener donde elegir, porque tiene a Mariona o a Liki, o a Vicky o a Keira o a Aitana. Tiene jugadoras como Falcón que se lo están poniendo difíciles a las titulares. El Barça, yo diría para terminar, Chantal, es más líder que nunca por puntos y también por sensaciones. Sensaciones, sí, yo lo comentaba el otro día, creo que era, me recuerdo la temporada pasada, pero al revés. Es decir, creo que la temporada pasada era el Atlético quien daba más sensación de seguridad y solidez. Siempre sabías que ibas a quedar ante los partidos y el Barça dejaba más dudas. Pero sin llamar nuestra temporada, es al revés. Se han cambiado las tornas y bueno, no esperábamos que el Atlético pinchara tan pronto, pero es que el Barça, salvo ese pinchazo que tuvo contra el Rayo, tampoco parece que vaya a ceder puntos, porque esta vez sí que demuestra tener recursos. O sea, los partidos que se le atascan los sabe sacar adelante, porque tiene a Hansen, tiene a Martens, ahora, tiene a Jenny Hermoso. Es que... Entonces, al final, es como un poco que se han cambiado las tornas y creo que el Barça lo tiene de cara. Son tres puntos, más se la verás. Son cuatro, son cuatro, realmente. Pero tiene que pinchar dos veces ya. Sí. Y al final, bueno, es muy pronto, siempre lo decimos, el Atlético siempre lleva tres días seguidas, pero al final, esta temporada sí que el claro favorito es el Barça. Y lo están demostrando también las sensaciones y los resultados. La Liga no está decidida para nada, pero el Atlético está muy por detrás. Y para mí hay un nombre providencial, creo que Luis Cortés, mejora muchísimo los ratios de Fran Sánchez. Sí, sí, sin duda alguna. Y creo que es un entrenador que está haciendo al Barça líder por métodos propios, por fútbol y por ida de juego. Así que bueno, dejamos por aquí el análisis en YouTube de Chantal y un servidor hablando un poquito del Barça en este debate de futbolistas. Chantal, nos vemos la semana que viene o esta, cuando sea. Cuando sea, muchas gracias. Chau.